Francisco José de Caldas, desarrollador de Web Front End y evangelista de P2P U. Es tutor de HTML5 en Mozilla School of Webcraft y coordinador del programa de entrenamiento de desarrolladores voluntarios para proyectos de Mozilla en Colombia. La otra ponente es Sandra Milena Guevara, estudiante de Ingeniería de Sistemas y tutora de Lenguajes de Programación del Grupo de Ingeniería Web de la Universidad Distrital. Es voluntaria P2P U y Mozilla School of Webcraft y colaboradora activa de los proyectos de Mozilla en Colombia. Los dejo con Dani Javier Bautista. Una preguntita, me salió esto para el internet. ¿Me escuchan bien todos allá atrás? ¿Sí? ¿Listo? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Dani Javier Bautista, su ponente para hoy. Vamos a tocar varios temas de los que Mozilla ha estado trabajando en los últimos años y como todo esto al final llega a la construcción de un sistema operativo que dentro de poco va a estar disponible para que todos ustedes tengan acceso a él, pues comprando teléfonos o instalándonos sus teléfonos ya existentes. Como ya dijeron, mi nombre es Dani Javier Bautista, soy desarrollador front-end para P2PU, un proyecto de educación abierta aliado a Mozilla y pues de ahí la cercanía que tengo con Mozilla Foundation. He contribuido con varios proyectos de desarrollo en cuestión de desarrollo web para sitios web de Mozilla y pues mi Twitter por si alguno de ustedes desea ponerse en contacto conmigo. En esta charla rápidamente vamos a tocar varios temas importantes. ¿Qué ha hecho Mozilla? ¿Qué estamos haciendo en este instante? El nuevo reto que se tomó a manera personal los desarrolladores dentro de Mozilla Foundation, Firefox para desarrolladores y Firefox OS y cómo pueden ustedes utilizar sus aplicaciones existentes y migrarlas a una nueva plataforma. En el principio, y muchos de ustedes recuerdan cuando Internet Explorer controlaba el mercado de los navegadores web, todos los estándares web se estaban ir respetando. Internet Explorer simplemente proponía sus propios estándares y pues tomaban las reglas como ellos querían, dado que ellos creían que tenían el control total del mercado y lo iban a seguir teniendo así por muchos años. Gracias al apoyo de organizaciones como Google, como Mozilla, como Opera, se ha logrado disminuir la presencia de Internet Explorer y así obligarlos a que ellos empiecen a respetar los mandatos del W13. Todos los que están aquí son desarrolladores, hemos visto cómo tenemos que escribir nuevas rutinas de nuestro código para que funcionen en Internet Explorer en las versiones antiguas, simplemente porque ellos quisieron, por ejemplo, ponerle a un método otro nombre como ellos querían y no como decía la especificación. Pero más allá de lo que se ha hecho con Firefox, Mozilla Foundation es mucho más que Firefox, aunque Firefox es la cara y el proyecto principal que tenemos en Mozilla. Se están trabajando desde múltiples aspectos, desde la cuestión social hasta nuevos proyectos que involucran no simplemente un navegador. Muchos de ustedes, y pues porque conozco a varios, han estado involucrados en proyectos de educación que hemos dirigido en Mozilla. El proyecto Webmakers es un proyecto donde a niños en colegios se les enseñan principios de cómo funciona la web, de cómo se debe mantener la web abierta y por qué la web debe ser siempre abierta para el beneficio de todos nosotros y por qué los niños deben empezar a respetar el funcionamiento de la web y entender cómo funciona para no volver a viciar el camino de Internet como lo tenía Internet Explorer. Entonces empezamos a trabajar con los niños a que aprendieran cómo funcionaba un sitio web y cómo construir las bases de un sitio web. Desarrollamos herramientas para que los niños y las personas que están llegando al desarrollo web y más aún personas que puede que no estén interesadas en el campo del desarrollo web pero quieren aprender en algún momento cómo funciona un sitio, pues se crearon herramientas como Timbal, donde las personas mientras escriben pueden ver los cambios y pues existen múltiples proyectos para reparar código o para completar retos y pues así desarrollar conocimiento en base a retos que es pues la forma efectiva en que hemos visto que el conocimiento en desarrollo web se lleva a cabo. Desarrollamos herramientas para romper los esquemas de otras tecnologías privativas que tenían el control sobre la web como Flash. De ahí nació Popcorn, un editor para videos y pues para otros tipos de medios con los que ustedes pueden generar contenidos HTML5 y pues ponerlos en sus sitios web asegurando la accesibilidad de sus sitios web desde cualquier navegador que respete los estándares. Les recomiendo para sus próximos proyectos que tengan que ver con diseño y animación pues que utilicen una herramienta como Popcorn y pues van a tener resultados de igual calidad incluso superiores dependiendo la dedicación que ustedes tengan a los que podían hacer con Flash. Persona es otro proyecto en el que se ha trabajado fuertemente ya que creemos que la privacidad de las personas debe ser algo sagrado y debe ser algo que se respete en todos los campos. Sus datos deben ser de ustedes mismos y no de los sitios web que ustedes consumen. Entonces se desarrolló Persona que es un sistema de autentificación que ustedes van a empezar a ver dentro de los sitios de Mozilla y pues lo único que va a pedir este sistema de autentificación es su dirección de correo electrónico y este se va a validar contra las credenciales del cliente de correo electrónico y ya se está negociando con Gmail y otros clientes que son los más usados. Pero luego de que creáramos tecnologías para que las personas pudieran aprender cómo funcionaba la web, aprender cómo la web empezó a tomar y empezó a abrirse espacios en nuevos dispositivos, vimos que no simplemente en un navegador como Firefox en el escritorio la gente estaba accediendo a recursos en Internet y quería acceder a nuevas versiones de aplicaciones web dentro de sus nuevos dispositivos móviles. Es así que se desarrolló Firefox para Android que ustedes muy posiblemente lo estén utilizando en sus teléfonos y es algo que inició con una idea que al principio y hace exactamente un año pues fue una idea que sonó alocada pero pues ya les voy a hablar de eso. A ver que las personas estaban accediendo a contenidos en Internet de diferentes resoluciones y diferentes tamaños pues decidimos que las personas y los desarrolladores que son los que tienen que lidiar con estos problemas tuvieran herramientas para que el desarrollo en otros tipos de dispositivos con otras resoluciones fuera más eficiente así que se desarrolló la vista de diseño adaptable que posiblemente ustedes ya la hayan utilizado en las últimas versiones de Firefox y es algo que nos quita pues un dolor de cabeza. Les recomiendo que la usen si están desarrollando sitios responsive y pues ya viene nativamente en las versiones de Firefox más recientes. El depurador remoto es algo que todos los desarrolladores web estaban pidiendo en un momento y era que cuando ustedes estaban probando sus aplicaciones en un ambiente real ya en su dispositivo ustedes no tenían forma de ver qué era lo que estaba ocurriendo en su dispositivo. Por tanto, se desarrolló el depurador remoto para que ustedes conecten el Firefox de escritorio al Firefox que tienen en su dispositivo móvil y puedan ver lo que está ocurriendo dentro del renderizado en el dispositivo móvil. Es una herramienta que ustedes la van a amar si no la conocen. Pero luego de que habían herramientas para desarrollar aplicaciones responsive que teníamos la opción de que en un dispositivo como en un celular o en una tableta pudiéramos tener una vista agradable de nuestra aplicación vimos que no era una experiencia totalmente complaciente para el usuario ya que no teníamos acceso al hardware de nuestro dispositivo. Y eso es bien grave puesto que la experiencia del usuario que tiene con las aplicaciones que ustedes escriben se va a ver marchitada debido a que ustedes no pueden acceder a cosas como el vibrador del dispositivo el GPS, la batería no pueden tomar decisiones con respecto a eso y el usuario así sea responsive lo único que estaría viendo sería otro sitio web más adaptado a la resolución. Es así como nace la iniciativa Web API que fue iniciada dentro de Mozilla luego Google y Opera se unieron y se creó una serie de APIs que ustedes pueden consumir en su código cotidiano con Javascript y HTML5 para que el navegador que ustedes están utilizando tenga acceso al hardware de la máquina. Entonces, pues ustedes pueden ver dentro de esta gráfica ya casi todo está hecho ya falta muy poco para que ustedes puedan poner a sus navegadores como este que tengo en este momento hacer llamadas a números celulares o puedan, si tienen acceso a vibración puedan hacerlos vibrar o puedan utilizar la cámara sin necesidad de un plugin como lo hacíamos anteriormente. Esto es un ejemplo muy sencillo mañana si sabían tenemos un taller también a las 6 de la tarde donde vamos a desarrollar una aplicación para Firefox OS y vamos a ver un poquito esto en detalle pero si ustedes ven es un ejemplo muy sencillo de cómo hacer que el navegador vibre durante un segundo utilizando simplemente Javascript y un navegador moderno que soporte Web API y ya ustedes van a tener acceso al hardware de la máquina. Ya hay otras APIs un poco más complejas como librerías de contactos y telefonía que requieren permisos pero ustedes pueden negociar y eso con el usuario donde estén corriendo la aplicación. Esto es un ejemplo que puede que mañana lo hagamos durante el taller como podemos hacer una llamada desde nuestro navegador utilizando Javascript pues es un ejemplo que hace que ustedes abran sus mentes y vean que la web de verdad puede ser la única plataforma y no tenemos que pues seguir lidiando con plataformas nativas para nuestros desarrollos y una versión de nuestra aplicación para cada plataforma. De ahí ya que teníamos una forma de acceder al hardware de nuestro dispositivo teníamos herramientas para que los desarrolladores crearan aplicaciones que se adaptaran a resoluciones teníamos un motor poderosísimo dentro de nuestro Firefox que podía acceder al hardware de nuestra máquina pues nos dimos cuenta que teníamos casi la mitad del trabajo hecho para tener un sistema operativo para celulares. En el Congreso de Móviles en Barcelona hace un año se planteó esta idea y Mozilla prometió que en un año exactamente que más o menos cae por estas fechas íbamos a tener un sistema operativo totalmente basado en estándares web. El trabajo inició fue muy fuerte se desarrolló un sistema operativo que tiene tres capas GON que es la capa de bajo nivel del sistema operativo que es algo parecido a lo que hace Android con un kernel de Linux GECO que es el mismo motor que ustedes utilizan dentro de Firefox y GAIA que es la interfaz gráfica. Ahora si estamos utilizando un motor de renderizado de un navegador pues esperamos que todo lo que necesitamos renderizar sea HTML5 también y Javascript es por eso que se creó sin querer algo tan flexible una interfaz tan flexible que está totalmente escrita en HTML5 todo lo que ustedes van a ver en el teléfono es HTML5 que se empezaron a desarrollar nuevos proyectos en Argentina durante una charla como esta en una hackathon se desarrolló utilizando GAIA que es el concepto de experiencia de usuario para Firefox OS una nueva interfaz para que los niños pudieran utilizar un teléfono más fácilmente y se desarrolló muy rápido ya que era solo HTML5 y Javascript ahora esto lo vamos a hacer un poco mañana como podemos jugar con Firefox OS ya podemos utilizar ya que vimos que todo está basado en estándares web pues podemos correr Firefox OS en nuestro navegador sin ningún problema y probar nuestras aplicaciones en un ambiente real o utilizar un simulador que se instala pues en cualquier sistema operativo o construir su propio teléfono que instalarle Firefox OS que es lo difícil pero pues ya muchos lo están haciendo en otros países pueden encontrar un poco más de información al final voy a dejar esto para que ustedes pues lo tengan en cuenta pero pasamos a algo que era la crítica dentro de los desarrolladores que tenían estudios y era que si todo nuestro código tiene que ser abierto y todo nuestro código tiene que entregarse al usuario entonces ¿cuál podría ser la ganancia para un desarrollador? y nosotros pues también nos preocupamos por eso porque si tenemos un teléfono que aunque sea increíble que funcione con estándares web no tiene aplicaciones no tiene suficientes aplicaciones que le ofrezcan entretenimiento y servicios a un usuario pues simplemente va a ser un teléfono que no sirva para nada entonces se procede al desarrollo de Mozilla Marketplace que es la nueva tienda de aplicaciones web que va a funcionar con Firefox OS pero como Firefox OS está basado en nuestro amigo Firefox las aplicaciones que ustedes instalen dentro de Firefox OS las van a poder también instalar dentro de sus navegadores ya que pues hemos construido aplicaciones responsive y van a funcionar de igual forma ahora los teléfonos se van a lanzar dentro de pocos meses a pues a todas las personas que 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 deseen tener la experiencia de probarlos falta muy poco para que ustedes como desarrolladores tengan la oportunidad de probarlos pero pues aunque todo suene muy bonito simplemente pues no quería dejarlos con con una ilusión de que o podría ser una mentira de que estamos creando un un sistema operativo que funcione totalmente para para móviles entonces en mis manos tengo de los primeros teléfonos con Firefox OS que se van a lanzar para que todos ustedes pues tengan la oportunidad de conocerlo no son no es simplemente un proyecto y como les dije hace un año exactamente se anunció que teníamos la intención de crear un sistema operativo pues quiero mostrarles que el sistema operativo en estos momentos es funcional el teléfono todo lo que ustedes ven en el teléfono y con lo que interactúan en el teléfono es código HTML5 y Javascript que ustedes ya están escribiendo que ustedes ya han escrito aplicaciones con esto todas las aplicaciones son HTML5 y funcionan de igual forma dentro de sus navegadores ya muchos desarrolladores voluntarios alrededor del mundo y eso es uno de los de los retos que tenemos dentro de campus dentro de boya.ca tienen que revisar la página de campusero hay un reto sobre Firefox OS y el premio es un teléfono de estos que automáticamente los hace pues acreedores a un teléfono exclusivo el teléfono está totalmente funcional todo lo que interactúa con el teléfono es Web API que es la iniciativa de control de hardware mediante Javascript se han escrito ya muchísimas aplicaciones esperando a que el marketplace esté poblado para pues que cuando ustedes tengan acceso al teléfono simplemente empiecen a consumir aplicaciones aunque el teléfono ya está casi terminado hacen falta muchísimas más aplicaciones dentro de marketplace para que ustedes pues tengan una experiencia completa estos son juegos que han portado desarrolladores alrededor del mundo para hacer sus pruebas es un juego que si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con el API de Canvas de HTML5 pues van a ver que es un juego que ustedes podrían escribir y podrían publicar dentro de marketplace ya que el proceso pues es muy sencillo y podrían pues monetizar su aplicación dentro de dentro del sistema operativo dentro del marketplace para pues otro tipo de clientes ahora como tienen su aplicación que funciona en dispositivos móviles y en cualquier dispositivo que tenga Firefox instalado pues fácilmente su aplicación funcionará dentro de nuestro sistema operativo y dentro de cualquier otro dispositivo que tenga un navegador moderno con lo que ustedes pues estarían accediendo a un potencial y a un número de clientes superior al de simplemente enmarcar su aplicación dentro de una plataforma nativa como Android o iOS existen muchas cosas pues que no se pueden mostrar en en una presentación así el API con la que ustedes han tratado de trabajar para hacer trabajos como análisis de imagen o trabajos de realidad aumentada que para que ustedes pudieran trabajar con imágenes que proceden de la cámara está totalmente terminada ya dentro de poco estará todo disponible para que sea consumido dentro de Firefox pero pues la idea es que el teléfono sea el primer esfuerzo real de una compañía por hacer que la tecnología sea accesible en cualquier dispositivo y no encapsular a los clientes dentro de una plataforma para los que quieran pues conocer el teléfono más de cerca pues voy a estar por acá el resto del del evento y pues si quieren tener uno de estos en sus en sus manos y llevárselo para la casa pues que es la idea pues entonces por favor se inscriben al reto dentro de Campucero y pues pueden ser de las primeras personas en el mundo en tener un teléfono con Firefox OS ahora ¿qué pueden hacer con este sistema operativo? Pueden escribir sus aplicaciones que es pues lo que nosotros esperamos que hagan las empresas y los emprendedores empezar a ver que las aplicaciones que escriben con HTML5 no necesariamente tienen que portarlas a una plataforma nativa pueden contribuir con el desarrollo de Gaia que es el concepto de 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 interfaz gráfica pueden desarrollar nuevas interfaces gráficas con lo que podrían desarrollar nuevos tipos de sistemas operativos ya que el código es totalmente abierto y disponible a que ustedes jueguen con él o contribuir directamente al core del teléfono y y pues hacer cosas pues ya un poco más complejas pero que podrían influir en el futuro del sistema operativo pueden usar marketplace subir sus aplicaciones existentes y ya tienen aplicaciones escritas o el frontend de su aplicación está escrito con HTML5 simplemente podrían gastar un poco más de tiempo hacerlo responsive y abrir su aplicación a una cantidad de clientes usen el web API pueden darle experiencias a sus usuarios más parecidas a las plataformas nativas y pueden testear simplemente y reportar los errores que ustedes encuentran ahora pues viene la sesión de preguntas estos son mis datos por si ustedes quieren contactarme alguien tiene alguna pregunta o pues alguna duda que se pudiera resolver en este instante preguntas ajá hola 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 bueno buenas tardes pues la duda existe ya aquí nos habían presentado el cuento de el sistema operativo para Windows la tienda que va a abrir en Moxila va a ser gratuita y los desarrolladores van a poder subir aplicaciones no va a haber limitación en cuanto a eso ok pues bueno como en toda tienda se tienen ciertas restricciones en cuanto al tipo de aplicación que ustedes van a desarrollar actualmente se está desarrollando un protocolo para que las personas suban sus aplicaciones aunque la respuesta en sí es que sí va a ser gratuita o sea cualquier persona va a poder subir su aplicación si cumple con ciertos criterios estamos hablando en criterios en cuanto a la calidad de la aplicación no a lo que la aplicación haga sino la aplicación como está escrita recordemos que aunque el esfuerzo que se ha hecho para que un teléfono pueda levantar un sistema operativo a partir de estándares web es una experiencia idéntica a la experiencia de una plataforma nativa pero hemos visto casos donde el rendimiento de la aplicación puede verse comprometido si la aplicación está mal escrita entonces vemos lo que pasó con la aplicación de Facebook que tuvieron que portarla a plataformas nativas puesto que como estaba escrita no estaba funcionando muy bien pero esos van a ser los criterios que la aplicación no exija demasiado por problemas en cuanto a la calidad de la programación y que simplemente la aplicación pues no haga nada en contra de los derechos de un usuario o sea cuando se vaya a lanzar aquí digamos ya para la venta en un por ciento que le quedaría faltando al sistema operativo para que quede fiable cuando el sistema operativo se lance es porque el sistema operativo tiene que estar acabado o sea ningún producto se puede lanzar así pues si no se tiene la certeza de que el producto ha sido testeado y probado por muchas personas estos teléfonos que les estoy mostrando son versiones para desarrolladores de prueba no son la versión de producción ni para el consumidor para un usuario normal pero el sistema operativo en las últimas pues en los últimos reportes que se hicieron está al 98% solo hacen falta unos detalles con las apis de con el api de bluetooth y el api de la batería pero de resto el sistema operativo ya está funcional desde este teléfono pues podría hacer llamadas recibir mensajes de texto conectarme a internet a través de mi plan de datos todas las operaciones que haría con un teléfono normal y pues también estamos esperando a que hayan más aplicaciones dentro del marketplace cuál es el modelo para poderse volver desarrollador pues me perdí el principio de la charla pero cuál es el protocolo para recibir un dispositivo de prueba como una empresa de desarrollo y empezar a publicar aplicaciones en Mozilla es necesario tener un prototipo es necesario estar inscrito en un programa una autorización bueno el proceso para obtener un teléfono de estos pues todavía es un poco complicado ya que no están disponibles al público general pero bueno les recuerdo mañana vamos a tener un taller y vamos a tocar temas de cómo desarrollar una aplicación muy sencilla desde ceros hasta verla funcionando en Firefox OS como hablamos hace unos instantes el teléfono está la capa del teléfono que renderiza lo que hace el desarrollador es el mismo motor que tiene Firefox por eso y pensando en preguntas como las de nuestro compañero se desarrolló un addon para Firefox que va a funcionar como un simulador y poder probar las aplicaciones que ustedes escriban en un ambiente idéntico al que ustedes tendrían dentro de un teléfono con Firefox OS entonces pues el procedimiento para probar aplicaciones y desarrollar aplicaciones para Firefox OS es el mismo procedimiento para desarrollar aplicaciones web que sean responsive ya si se ven bien dentro de la vista de diseño adaptable pues así mismo se va a ver en Firefox OS otra pregunta hay alguna fecha para que podamos tener el teléfono en la mano el primer país que va a contar con los teléfonos va a ser Brasil se ha dicho que pues todavía es algo que se tiene que arreglar con los proveedores de los teléfonos y con los operadores pero aproximadamente en dos meses ya los teléfonos estarán circulando en Brasil y pues en fechas posteriores llegarán a Colombia creo que según lo que lo que escuché en la última reunión el segundo país dentro del continente podría ser Colombia pues si se llegan a unas negociaciones con algunos operadores otra pregunta una pregunta he visto el he probado el simulador de Firefox sobre Windows pero tiene muchos errores entonces la pregunta es si al probarlo sobre Linux mejora el rendimiento y por ejemplo si ya este simulador permite acceder a características del equipo por ejemplo yo veía que en Windows me permitía acceder a mi carpeta de música y yo era como si mis carpetas personales estuvieran en la SD pero por ejemplo había un problema con la reproducción de MP3 entonces según lo que estuve leyendo era mejor probar los simuladores que estaban disponibles para Linux los simuladores antes de ser lanzados pues fueron probados yo tuve la oportunidad de probar el simulador cuando estaba en etapa beta y pues el simulador funciona perfectamente en Windows debe ser algún problema si estás utilizando una versión en beta o en Nikely o en Aurora hay que revisar eso pero el simulador ya ha sido probado en todos los entornos y tiene que funcionar de manera eficiente si es es así si otra pregunta si bueno acá buenas tardes hágame un favor respecto al reto veo que hay ciertas empresas ahí que nombran entre ellas Telefónica es que es el operador oficial del teléfono o que como integramos Telefónica pues la primera empresa que que mostró interés en apoyar el sistema operativo fue Telefónica y pues el apoyo que ellos han hecho en Brasil pues ha sido grandísimo ellos han hecho campañas para la preparación del lanzamiento aquí en el país todavía no sé nada de cómo pues esté la pues esa situación con Telefónica pero pues lo que sí puedo decir es que Telefónica sí ha prestado un apoyo muy grande al al desarrollo del sistema operativo y a lo que va a ser el costo del teléfono en el futuro nos podría hablar un poco más de Open Web Devices Open Web Devices bueno esa iniciativa es tanto mercadeo es más mercadeo que lo que es acerca del desarrollo del sistema operativo como tal eso nació precisamente con Telefónica es es una iniciativa que lleva mucho tiempo pero pues actualmente no sé o sea los que estamos en en cuanto al desarrollo de aplicaciones no no me acuerdo pues muy bien en qué estado está esa esa iniciativa mañana en el taller pues íbamos a hablar un poco más de eso pero pues no 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 es nada más de lo que ya hemos hablado en en la conferencia sí gracias sí alguien más todavía sí estamos bien sí hay otra pregunta nadie más preguntas les agradezco mucho por su atención los espero mañana en el taller espero que se inscriban al reto y pues que ustedes tengan la oportunidad de de tener un teléfono con Firefox OS en sus manos y pues que lo puedan utilizar y y mostrárselo a sus amigos si tienen alguna duda en el desarrollo de del reto pueden escribirme al al twitter voy a estar pues siempre pues atento a los a las menciones y pues alguien no o sea no hay ninguna otra pregunta seguros están seguros entonces las personas que hicieron preguntas les voy a entregar un detalle y muchas gracias a todos por su asistencia gracias